Ya se puede confirmar que el subsidio este mes va a salir a través de ANSES con la modalidad que se hizo a la vez anterior, solo que la vez anterior se abonaron tres meses juntos y ahora se va a abonar solamente el mes de junio. ¿Esta medida solo es para este mes de junio que se extiende o analiza? Por ahora la única información que tenemos de nivel central sí es para junio. Suponemos por cómo viene la situación y el contexto, como se presenta el contexto de pandemia, va a continuar. Pero bueno, por ahora confirmamos junio. No tenemos todavía fecha de confirmación de depósito del subsidio en los haberes. ¿Se adeuda alguno de los meses de este bolsón? No, no. Teóricamente han salido, salvo, puede ser algún listado que esté demorado por alguna razón, pero ya deberían estar depositados todos en los haberes. En realidad el bolsón mínimo es de 600 pesos. No tenemos todavía tampoco información de actualización por el momento. También creemos y se está viendo la posibilidad de un aumento, porque los valores están muy fuera de contexto. Pero todavía no se van a aumentar. ¿Continúa el análisis de los listados de altas y bajas en cuanto a quienes le corresponden? Eso se hace permanentemente, sí. Altas y bajas se trabaja permanentemente con los listados para la actualización. ¿Han tenido, en cuanto a las altas, han subido más las personas que requieren de este bolsón? Han tenido, sí, requerimientos. No hemos podido incorporar nuevas personas. Te cambio de tema porque queríamos saber, en base al Bademecum que se implementó desde aquí de PAMI, a cuántos afiliados y afiliadas afecta. Y salieron estadísticas a nivel nacional y es importante conocer cómo también ese Bademecum contribuye con el bolsillo de los jubilados y jubilados. Sí, sí. Básicamente, el Bademecum contribuyó a un ahorro directo en el bolsillo de todas las personas afiliadas. ¿Por qué? Porque es aproximadamente un ahorro de 3.200 pesos. De todas maneras, también hay, conjuntamente con eso, las coberturas del 100% para todo lo que sean crónicos, oncológicos y demás. Pero bueno, de hecho, la implementación del Bademecum fue exitosa en ese sentido porque fue un gran ahorro para las personas. Conocer cómo siguen funcionando aquí desde PAMI, recordarles a las personas si pueden acercarse, en caso de tener que enviar una receta de manera electrónica, hay una flexibilización de la cuarentena, pero para recordarle a las personas el funcionamiento. Hay una flexibilización de la cuarentena, pero nosotros recomendamos, todos los días sugerimos que por favor saquen los turnos online. El turno online lo que te asegura es que no haya aglomeración de personas, sobre todo en los ambientes nuestros no son suficientes como para que haya 50 personas. Entonces, en los horarios picos es necesario que no se junte tanta gente.